Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a hablar de una temática muy importante, pero que a nivel documental, ya sea en libros de texto, investigaciones, foros técnicos, quizás la forma en cómo se trata de explicar a veces genera alguna condición de duda o de cómo llevarlo a la realidad. Entonces vamos a hablar de algunos elementos importantes. ¿A qué tema me refiero? A la producción y operaciones, que son dos actividades que están interrelacionadas de alguna forma y que nos permiten mejorar tanto los resultados en las organizaciones como mejorar la calidad en los productos y servicios que se ofrecen. Entonces vamos a hablar sobre algunas condiciones y características que ambos temas o ambos conceptos manejan. Vamos al primer caso que es, veamos la definición de ambos para poder partir de ahí. La definición. El área o departamento de producción será aquel que se encargará, en breves palabras, de transformar insumos, recursos y materiales en producto final entregable. Ese es el concepto de área o departamento de producción. En el caso de área de operaciones será aquella la que de igual forma que la producción transformará la materia prima, pero esta vez no en un producto, sino en un servicio, en un entregable intangible. Ah, entonces esos son los dos conceptos que debemos de tener bien claro. ¿Por qué? Porque son los que me van a, de alguna forma, darme valor en cuanto a qué? A lo que queremos definir para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque están interrelacionados y ambos en su fin. Un último es tratar de garantizar y generar lo mejor de lo mejor en cuanto al producto o servicio que se quiere o se quiere prestar o se quiere definir o incluso se quiere implantar como una nueva línea. Así que a partir de esto también es necesario conocer algunos de los principios que la organización en este sentido debe de aplicar o ya están aplicados tanto en el concepto de producción como operación. ¿Cuáles son? Pues la eficiencia, la productividad, el costo-beneficio y la calidad. En el caso de eficiencia, acordémonos, es la forma de aprovechar de mejor manera los recursos disponibles. En la productividad, es la forma en cómo aumenta el número de entregables con iguales esfuerzos. Cuando hablamos de entregables, decimos a entregar un producto o un servicio con los mismos esfuerzos, con el mismo nivel tanto de recursos que se ha estimado. El costo-beneficio, la cuantificación del costo real del producto final y las cualidades conseguidas. Y el caso de calidad, la permanente búsqueda de mejorar el entregable, sea producto o sea servicio, trabajando constantemente sobre las fallas para su prevención a futuro. Acordémonos que el concepto de calidad va en función de los requisitos establecidos. Eso no podemos obviar, ya que sobre ellos es que se evalúan las posibles fallas, los posibles riesgos o aquellas cuestiones que al final pueden afectar el desarrollo de un producto y un servicio. Ahora, a partir de estos elementos, podríamos establecer, por ejemplo, que tanto lo que es la producción como la operación tienen algunas funciones específicas que hay que comenzar a considerar. ¿Cómo cuáles? Vamos al primero, el abastecimiento es relativo a las tareas de selección de insumo, o sea, el correcto transporte de los mismos, el resguardo, el depósito, la administración y gestión de inventario. Por cierto, hay un video que hemos hecho hablando solamente de ese tema, el tráfico, el abastecimiento, el seguimiento de los materiales y el recurso disponible por parte de la empresa. Número dos, la fabricación. La creación del producto sea de manera ya sea manufacturada o de forma mecanizada. La transformación propiamente dicha del insumo, ya sea para transformarlo en un producto o transformarlo en un servicio. Para mí este es uno de los elementos fundamentales dentro de la función tanto de la producción y la operación. ¿Por qué? Porque la fabricación es donde defino aquellas características propias que va a tener cada uno de los elementos y los cuales yo debo de asegurar dentro de su desarrollo. En las etapas diferentes del proceso, o sea, puedo poner indicadores, controles específicos que me van a asegurar que cada uno de los elementos dentro de la fabricación se cumplan al final del proceso. Número tres, control de calidad. En el control de calidad estamos hablando del cotejo, o sea, la comparación del producto planificado contra el producto logrado. O sea, ahí hacemos un comparativo. Se toma en cuenta que las expectativas, los requisitos del que ha colocado el cliente, los requisitos propios de la organización versus los resultados obtenidos. La información que se obtiene es valiosa ya que es la que me da a mí una o me identifica el desempeño que ha tomado todo el área. Y esto aplica tanto para producción como para la parte de operación. Ya no podemos dejar de lado ninguna de las dos. Número cuatro, la ingeniería del producto. Aquí sí nos vamos como a las partes, a las características propias, específicas de cada uno de ya sea producto o servicio. Aquí estamos hablando de todo lo relativo a la elaboración, así como lo tenemos aquí definido, la elaboración del producto y su desarrollo. Este es obligatorio, acompañado de las especificaciones propias que se deben de cumplir. O sea, este es obligatorio. Aquí ya tenemos definido dentro de la ingeniería del producto especificaciones técnicas, especificaciones incluso en su momento que vienen contractuales o generadas por un usuario final. De los cuales yo debo ser riguroso en cuanto a su cumplimiento y no solamente el cumplimiento, sino que esas especificaciones deben de darse de la mejor forma en la cual, basado en las características que tiene mi empresa, con la tecnología que cuento, pueda cumplir con la demanda establecida. Eso es a partir de lo que es la ingeniería del producto. En el número 5, vamos a la ingeniería del proceso. En la ingeniería del proceso, digamos que nos enfocamos a la preparación de una hoja de ruta. Esa hoja de ruta es la que, como una planificación, donde se definen los tiempos, los recursos, cuáles son los esfuerzos necesarios. Cuando hablamos de esfuerzos, puede ser las horas estimadas de desarrollo, el chequeo de dotaciones, o sea, el momento donde hay que incorporar elementos de apoyo. Pero aquí específicamente, quizás hablamos de un tema, incluso en un video vamos a hablar de ello, que es la ingeniería del proceso, donde se determina la forma más adecuada para lograr cada producto y sus modificaciones. O sea, que la ingeniería del proceso me va a facilitar los métodos que me van a apoyar la parte de diseño que se está aplicando para que el producto cumpla con los estándares o los requerimientos establecidos. Es en el caso 5. Punto número 6. La ingeniería de la planta. Esto es importantísimo. Diseño, mantenimiento, renovación de las instalaciones. ¿Por qué? Porque la ingeniería de la planta, o sea, de acuerdo a mi estructura de la planta, de la ingeniería con la cual yo tengo establecido para cada una de las operaciones o actividades, eso me va a asegurar la calidad del producto o servicio, de las especificaciones. ¿Por qué? Porque la ingeniería de la planta se enfoca a que, por ejemplo, una actividad se desarrolle con todas las condiciones necesarias basadas en los requerimientos o la maquinaria, la tecnología utilizada. Entonces, la ingeniería de planta, ese es el fin y el objetivo. Y darme las instalaciones con la mejor garantía para producir de la mejor forma. Punto 7. La ingeniería industrial. La ingeniería industrial lo que se enfoca es el estudio del desarrollo, la creación, implementación y evaluación de los métodos, técnicas, procedimientos y materiales que se utilizan dentro del mismo desarrollo. Entonces, la ingeniería industrial va enfocada a eso. Aquí ya hacemos un refuerzo, pero un poquito más técnico de las metodologías que se aplican en el mismo desarrollo. Número 8. La minimización de costos. Uno de los enfoques que lleva tanto la producción como la operación es la minimización de costos. Se busca reducir el costo unitario de cada producto, acompañado de eso sí, sin dejar de menos o sin dejar de, sin dejar de el objetivo primordial que es el mayor beneficio posible. O sea, no podemos perder, a veces queremos minimizar costos, pero reducimos calidad y no es ese el objetivo tanto de la producción como de la operación. Y por último, la innovación y mejora. Mediante un trabajo coordinado con el área de calidad se buscará la forma de producir un resultado entregable más competitivo. Solo de esa forma en un mercado vamos a podernos meter de lleno. Y no solamente meternos de lleno, sino que podernos identificar con el grado de calidad con el cual estamos incentivando el mercado. Y eso sí, a un costo menor de lo que normalmente se puede producir. Y eso enfocado siempre cumpliendo con las necesidades o características que el cliente espera. Esto es como una de las últimas funciones del área de producción y operaciones que debemos de considerar. De esta forma hemos tratado de tratar de explicar de las características generales que hay que considerar esos aspectos dentro de la producción y la operación. A veces nosotros, como en las organizaciones, queremos dar algo innovador, algo que en el mercado se reciba de buena forma, pero descuidamos cada uno de estos elementos. Incluso a veces separamos tanto la parte de producción con operación que nos afecta en el resultado. Y no es eso el objetivo de lo que se quiere abordar en esta temática, sino que es todo lo contrario. Así que si les gustó este video, por favor, no olviden darle like, no olviden tampoco suscribirse, porque sé que muchos posiblemente no ven, pero no están suscritos. Así que hay que asegurarnos que estén suscritos y además ayudennos compartiéndolo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo como canal PH, donde cubrimos varios temas. Y por cierto, ya casi llegamos a nuestro primer año, para lo cual vamos a hacer alguna renovación en cuanto a imagen. Por ahí se van a dar cuenta de ustedes. Pero vamos a incluso renovar algunas temáticas de las cuales tratamos de desarrollar los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a tratarlo no con vías de mejorar lo que estamos haciendo. Así que esperen esos cambios, esos cambios que vamos a tratar de darle a la gente que nos sigue y a aquellos que no nos siguen, pues comiencen a conocer que de forma gratuita y usando lo que es, en este caso, YouTube, podemos informar de temas importantes. Así que de mi parte agradecerles. No olviden darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que estamos desarrollando. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!